Hermano Puertas, tengo dos hijas que desde que nacieron no han comido carnes. Ellas son menores de 10 años y a veces me da miedo que eso les cause algún mal en la adolescencia. ¿Qué me aconseja? Que sigas en eso, porque cuando Dios le dio al hombre el menú para vivir, para comer, le dijo de todos los árboles del campo podrás comer. No le dijo mata gallina, mata pescado, mata burro, mata vaca. No, lo mandó que comiera vegetales. Yo empecé con la vida vegetariana en el año 1980. Ahora estamos en el 2023. Son 43 años, hermano, sin andar detrás de las gallinas, los pollos. Tengo la carne y me siento tan alegre. Quiero decirte que los vegetarianos tenemos más hijos que los carnales, los carniceros. Se quedan dormidos. ¿Por qué? Porque para hacer la digestión de carne lleva seis horas o más, mientras que la digestión vegetariana a las dos horas tienes el estómago completamente vacío. Porque la alimentación vegetariana es una bendición de Dios. Los vegetales se deshacen en el intestino delgado. Mientras van pel grueso, ya van aguayito, aguayito, aguayito. Orinas bastante, pero no tienes que estar pujando en el baño. No, métete a vegetariano y verás la bendición. Y tendrás bastante hijos. Yo tengo 17 y mi esposa dice... Y los que faltan... Ninguna religión puede cambiar tu ser. Hasta creer en mi Cristo, ¿tien que lo puede hacer?